Osvaldo, buenas noches. Felicidades por... Llegó el invitado especial. Hola, hermano. Hey, no puedes tocar las micas, ¿ok? No puedes tocar las micas. Bueno. Osvaldo, buenas noches. Felicidades por la victoria. Osvaldo, preguntarte acá. ¿Cómo manejabas la sensación, no? Porque ayer hablábamos del tema de... de que tuviste que cambiar la estrategia del juego por un tema de que no estaban saliendo los batazos. Pero hoy parecía que siempre faltaba ese batazo. Venezuela siempre tuvo como que la oportunidad de irse arriba hasta el sexto inning, ¿no? Que ya todos sabemos lo que pasó. ¿Cómo tú o cómo tus jugadores manejaron esa situación? No, ellos son los que tienen el bat en la mano. Creo que los ajustes tienen que hacerse rápido. Yo creo que... No te voy a decir desespero porque yo estaba ahí anteriormente en la misma situación bateando. Pero no, mira, yo confío en este equipo como salía anteriormente. No creo que estamos bateando de la manera que yo creo o que ellos mismos creen que podemos hacer las cosas. Y bueno, las cosas nos salieron bien. Dimos el batazo oportuno. Hicimos el doble play oportuno. Ellos hicieron que tres o cuatro doble play, los primeros tres, cuatro, cinco innings. Y esos salieron del rally. Sí, pero nosotros hicimos el grande en el último inning que fue muy valioso. Y el Urpén de nuevo. El Urpén de nuevo. Abrí con un muchacho que tenía como un mes y medio sin pichar. Obviamente, yo creo que estaba tirando la bola bien, pero no me quería meter en tantos problemas viendo el equipo de Panamá con tantos derechos en el line-up. Por eso hice la decisión de traer los derechos del Urpén. El Urpén nuevamente hizo un gran trabajo. Y la defensiva, hablé mucho. La defensiva de nosotros tiene que ser una de las claves de los juegos. Pero la ofensiva, todos los innings que salimos al terreno, yo creo que vamos a hacer carrera. Porque yo creo que tenemos una ofensiva bastante buena, con muchas habilidades. Nos ha matado un poquito el estadio. Creo que a los otros equipos también, menos a Panamá. Yo decía, no, la bola no camina. Le dieron dos horrones en el primer innings. La bola no sale. Pero no, yo confío en este equipo. Este equipo es batallador. Están juntos. Y eso es lo más importante. Buenas noches, Osvaldo. Quería preguntarte por a Antoni Castillo. Porque no sé si nos puedes decir qué le ves, que pareciera estar recuperando ese nivel que lo convirtió la temporada pasada en el cerrador del año. Yo cuando llegué aquí a Antoni, de verdad, no estaba tirando bien. Creo que estaba un poco lesionado. Tenía problemas. Que no quería tirar strike. Yo lo único que hice fue darle la oportunidad. De verdad, pues lo único. Lo puse a pichar en varios juegos en Venezuela para que ganara confianza. La hizo. Y yo creo que el motivo que nosotros estamos victoriosos hoy, él tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Obviamente, Pérez dio el triple con las hombres en base. Yo siempre he dicho, cuando ya está contigo, el dios de béisbol, tú dices, el hombre necesario en el momento necesario. Y es el que mejor que está bateando para el equipo de nosotros. Pero, Antoni, como dije, el grupén mío se lleva como se tiene que llevar. Nosotros sabemos que el grupén puede parar cualquier equipo. Y nosotros todos los innings, todos los innings creemos y confiamos que vamos a hacer las carreras. Pero, Antoni vino de la nada a muchos. Yo creo que una de las razones es que la Guaira se metió donde estaba en los playoff porque hizo un trabajo grande de relevista. Y el pichu solo innings. Yo lo puse dos, tres, no sé ni cuánto fue, porque me gustaba como estaba tirando la pelota. Y lanzó bastante bien. Hernán, un placer. Andrés Firnol para Hispanics for Media. Hernán, fue un doble que no estaba en los planes porque fue una bala fría que cayó casi que en la mitad, en esa zona que no le logró llegar ningún jardinero. Y más allá de que ese batazo cayó en esa zona, ¿qué tan complicado tú como bateador para todo el equipo ha sido este equipo de Panamá? O sea, qué sorpresa les dejó a Panamá porque pasó con Dominicana, pasó con todos los equipos que no le pudieron ganar y Venezuela lo logra ahora, pero costó. Parece que costó lograr esa victoria de repente. Costó un poco, pero yo creo que el doble sí estaba en los planes. Yo estaba pensando un buen batazo, de dar un batazo bueno. No lo pude conectar como yo quería, pero gracias a Dios cayó de jí. El equipo de Panamá es un equipo, yo creo que no pudimos sacar al abridor temprano. Esa era la clave, sacar al abridor. Lo vimos, sacamos al abridor, aprovechamos el relevo y bueno, obtuvimos la victoria. Aquí primera fila, a la izquierda. Bueno, León Telandino, Diamante 23 y Benevisión, yo pensaba preguntarte sobre el béisbol panameño, Osi, porque ayer hablabas muy bonito sobre tu relación con México, pero yo sé también que tienes una gran relación con Panamá como país y también es un mercado que tiene un potencial brillante. Sé que tienes buenas amistades ahí, te une a Panamá y obviamente eso es un béisbol que ha crecido mucho. Quisiera saber tu opinión sobre cómo has visto el crecimiento de Panamá, un equipo como Chiriquí, esto es lo que viste de estos muchachos y también preguntarte lo que representa aquí en Miami, tener una figura como Raúl Pérez Tobar aquí, apoyándolos también. Bueno, la primera, yo tuve la osadía de hablar con el presidente de Panamá varios años atrás sobre por qué le paraban más al fútbol que al béisbol, teniendo figuras tan grandes, tan importantes que ha dado ese país, desde Roccarú hasta, bueno, hasta los momentos, Ruiz, Roccarú, Carlito, obviamente el mejor relevista de la historia y yo creo que tengo más relación en Panamá, más que todo personal que de béisbol. He ido a la pelota de Panamá mucho, le he visto varias veces y siguen adelantando. Yo creo que ellos tienen, de todos nosotros, de todo el Caribe, yo creo que ellos tienen el mejor potencial para hacer mejores cosas, para hacer mejores cosas. Primero, el país se presta, muchos, yo creo que si tú entras a Panamá, yo creo que ese es el corazón de toda Latinoamérica. Cuando llegamos a Tucumel, tú lo que ves es Bogotá, Cuba, San Antonio, Santo Domingo. Entonces yo creo que sería bueno pues que ellos hicieran sus escuelas de béisbol y tratar de hacerlo. Justamente ayer hablé con Carlos, que creo que es el presidente del equipo de aquí de Panamá, y entonces le pregunté que cualquier necesidad que tuviera de mí, que yo lo apoyaría a que el mejor de Panamá siga subiendo, siga creciendo. Y no solamente en Panamá, como le dije anteriormente, en Nicaragua, Colombia, surgiendo bastante. Ahí no quiero hablar mucho de Colombia, porque la última vez que hablé de Colombia, hicieron todo lo contrario de lo que yo se quería hacer en ese país por el béisbol. Justamente, obviamente, lo quiero porque la relación conmigo con Colombia es muy importante, pero Panamá tiene todas las cosas buenas para llevar el mejor béisbol para allá. Yo creo que se me ha sido raro que no hayan tratado de hacer mejores cosas en Panamá con lo bueno que es ese país. ¿Y cuál es Raúl? Bueno, ojalá me dé la suerte que me dio cuando éramos peloteros, que quedamos campeones. Yo creo que Raúl fue uno de los hombres más importantes que teníamos nosotros en la zona de guerrilla. En Venezuela, si tú eres fanático de los tiburones, tú no sabes quién es Raúl Pérez Tobal, no respeta lo que hizo por el país, lo que hizo por los tiburones de la Guaira, pues tú no eres tiburonero, para nada. Hombre, que lo queremos mucho, especialmente la... Que le ha costado mucho entrar aquí, de paso, señores. Le ha costado, no lo dejan hablar conmigo, no lo dejan saludar, no lo dejan entrar. Pero no, si tú eres miembro de la guerrilla, uno de los hombres más importantes que nos dio en esos momentos tan clave, tan glorioso para los tiburones, el nombre Raúl Pérez Tobal que tiene que estar allá arriba junto a nosotros. Los peloteros que le dio mucho, mucho, pero mucho, los tiburones de la Guaira. Hola, Michel, yendo para Michitán y también para Diamante 23. Felicidades por la victoria. Según el cronograma, para mañana estaría lanzando Miguel Romero. Quería preguntarle si, Osvaldo, si luego esta victoria cambia estratégicamente algo y cuáles serían los abridores, ¿no?, en los próximos días. Siempre lo repito, lo fácil que es dirigir en Grandes Ligas. Ya yo sabía que iba a pichar mañana en Grandes Ligas, pasado mañana. En estos momentos no sé. Tengo que, no sé si el juego mañana es importante, si nos parlemos mañana, nos vamos para la casa. O sea, exactamente no sé cómo es el ya clasificado. Entonces, no sé, que me gustaría, bueno, eso me sentaría a hablar con un par de coaches de nosotros. A ver. Bueno, pero también si, bueno, ya no depende nada de nosotros. No, dependiendo, porque yo no quiero abrir con él si no es necesario. Obviamente no lo voy a hacer. Eso es parte de la estrategia de la pelota de invierno. O sea, uno tiene que ajustarse como es. Si tengo que chequear exactamente lo que hay. Obviamente me gustaría darle descanso si el juego no es necesario. Si juega mañana juega a las 8 de la noche, si pierde juega a las 3 y si se empata juega a las 10 y media. Entonces, eso es lo que quiero estar seguro, seguro, seguro de lo que hay. Obviamente, como le dije anteriormente, el equipo de Venezuela tiene problemas con los peloteros. No tengo suficientemente pelotero para darle descanso a lo que yo creo que es necesario dar descanso gracias al problema que, lo he comentado aquí cada vez que me siento aquí, el problema de la visa. Entonces, tienen que ser peloteros clave que yo creo que necesitan un día de descanso y veremos, a ver, pues, cuando me digan qué es lo que hay. Entonces, esto es lo que hay en papeles. Yo decidiría ver quién es el abridor mañana. Pero el abridor de mañana lo sabe esta noche. O sea, el que vaya a abrir mañana, es que me llegue de sorpresa. No, desde hoy, desde que yo llegue a la habitación, si mis nietos me dan pensar en un ratico, eso es lo que se va a programar. Aquí a la derecha. Osvaldo, buenas noches. Alejandro Llega, de Esporto Venezuela. Hablabas un poco de la planificación de tu bullpen y del picheo. Sabemos que depende de los resultados de la mañana, si el juego de la noche importa o no. Ya tienes pensado ahora que clasificaste, lo tenías en mente, el lanzador para esa semifinal. Y también preguntarte, ¿tienen algún update sobre Jolie Chacín? Chacín no, yo creo que no va a pichar. Por lo menos mañana no va a pichar. Primero no voy a correr el riesgo de que él, por querer pichar y ayudar a este equipo se vaya a lesionar. Cosa que primero su familia, su real y su vida, que es un campeonato del Caribe. Hablé con él ayer, pero yo no, yo tengo que estar 100% seguro y 100% confiado en él de que esté bien, porque todos los piches siempre quieren jugar. Del otro lado, no, yo estoy bien. Cuando viene a ver, pueden tomar una lesión sin necesidad, sin necesidad. Pero vamos a ver cómo están los playos, vamos a ver cuál es el ajuste que tenemos que hacer. Pero primero los peloteros, primero su salud, para que sigan jugando en el verano y veremos qué vamos a hacer. Pero eso a mí no me mortifica, porque yo sé que él quiere pichar. Yo hablé justamente con él de eso y una cosa es querer y una cosa es poder. Hernán, te vimos celebrando luego del doble barrebase, entrelazando las manos, los dedos de las manos, como hemos visto a los tiburones en la guaira celebrar desde que son campeones. Cuéntame de eso, porque pareciera que este equipo, que es un 20-2, quien tenía visa, como ha explicado Osvaldo tantas veces, está haciendo las cosas como un equipo que viene junto, a pesar de que en la realidad no es así. Háblanos de eso. Bueno, sí, uno siempre trata de ayudar al equipo, ¿verdad? Estamos muy unidos. Yo creo que esa es la clave. Eso ha sido lo que trajo a la guaira a ganar el campeonato, la unión. Entonces, venir aquí, pues ayudarlo, ayudar a Venezuela a un campeonato, yo creo que es muy importante. Y me siento parte de ellos, de verdad que sí. Estamos todos unidos, estamos todos conectados y yo creo que esa es la clave que estamos aquí ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta, aquí al frente. La penúltima. La última pregunta me va a decir mi mujer que dónde vamos a comer. Esa es la última. Carlos Suárez, para recta pegada. Osvaldo, háblanos de, ahorita decía, de la unión que tienen ellos, pero más que la unión, la disposición. Hernán Pérez y Alexia Marista, dos jugadores que no estuvieron contigo en los tiburones, llegan como refuerzos. Y bueno, tienes a Marista jugando en los jardines, Hernán también lo ha turnado allí. La ventaja que te dan este tipo de jugadores de adaptarse al grupo y tenerlos allí en posiciones que no son prácticamente las que ellos están acostumbrados a jugar. Por ejemplo, él jugó a Rutilitis, jugó en los jardines con Cardenales, primera, tercera. Es una de las razones que está aquí. El primer nombre que salió a mi boca para refuerzo fue él. Y yo creo que el único. Además, tenían que escoger lo que hacerle, que era el primero. Y justamente, si eliminan a Lara, que lamentablemente no pudieron, porque, y para que siempre te oía el tipo este metiendo bulla, es impresionante. El primer nombre fue el de él. Yo nunca quise decirle a él, hablaba con él todos los días en el hotel, decir, mira, si somos campeones, te vamos a llevar, porque obviamente es una falta de respeto personal para él. Pero desde que nosotros llegamos, desde que yo nombré, el primero, si queda el Lara, no, pero si sale el Lara en el momento que salga, mi, como escogencia. Y tú tienes el hombre como Tobar, wow, tú lo puedes poner en short, segunda, tercera, son personajes que ofensivamente dan más que defensivamente si tú lo pones a él de esa manera. y a cualquier manager, no porque está sentado al lado mío, cualquier manager de Venezuela que tú le pregunte por él, él lo va a querer en el Lainó. Él lo va a querer en el Lainó y uno de los motivos más grandes que nosotros tenemos es eso, porque cuando estamos reestructurando, yo más o menos hacía el Lainó y lo tenía en todos lados. Bueno, juega tercero un día, juega primera mañana, juega tercero, juega tercero, porque hace muchas cosas buenas, sabe tocar, mueve los corredores. Es un pelotero muy versátil y muy bueno situacionalmente. Y siempre cuando va el turno, por lo menos contra mí, yo decía, mira, si sacamos al fastidioso de, ¿cómo se llama el primer bate? ¿De usted? El de Maro. El de Maro, vamos a cogernos de otra persona y va a ser de Pérez. Siempre, lo mío eran los dos peloteros claves en ese equipo y justamente pudimos, es que ganamos juegos y el de Maro no tenía juego bueno y esa era una de las claves, creo que una de las grandes claves que venían los caballos a batia, venía Pérez, sin hombre en base, con dos sábados, entonces eso fue lo que vio mucho, pero el primero de la lista fue él y se lo puede preguntar cualquiera de los tiburones de la Guaira en el, porque ahora hacen los mítines por teléfono. Si él está disponible, él tiene visa y si quiere ir, ese es el número uno para mí. Y lo vamos a cambiar para los tiburones de la Guaira para que sepa. Estoy jugando mañana. Estoy jugando mañana. No, déjame, déjame, me bebo cerveza, yo hago los line no borracho. No, déjame, déjame. No, déjame.